Este truco, como otros muchos, lo he aprendido de Bach. Bach, a quien yo me considero fans total. En el preludio número 1, también en el 1, hay muchas cosas, hay un momento que hace esto. Bien, eso procedía antes de una tónica de Sol mayor. Justamente después de la tónica venía este acorde. Esa tónica, Sol mayor, que en ese momento era la tónica, tiene un truco, que hay que pensarlo como truco, que es construir un acorde de síntima disminuida sobre esa nota, sin cambiar esa nota. Vamos a practicar esto. Por ejemplo, tienes una nota que se llama Mi y tienes un acorde mayor. Y ahora quiero que el Mi sea la base de un acorde de séptima disminuida. Y toco un acorde de séptima disminuida con terceros menores. Y esto viene ese acorde. Es el primer truco que hay que aprender. Dada una nota, Do, hacer un acorde mayor, y después hacer un acorde con séptima disminuida. Sobre la misma nota. Bien, después hay que resolverlo, porque esto huele a dominante que tiene que resolver en algún sitio. Y vuelvo a hacer una séptima disminuida, y vuelvo a resolverlo. Pero la resolución que hago es una vez en un tono menor y otra vez en un tono mayor. Es decir, primero bajo un tono, el bajo, y después bajo medio tono. Esto en el fondo es un 6, 2, 5, 1 de una tonalidad. Todo esto es de Bach. Estoy en Fa, ¿no? En Fa. Un acorde de séptima disminuida. Bajo un tono. Y otra vez. Bajo un tono. Ánimo y a trabajar